Prometo no robar, esa fue la frase con la que juró el día sábado el nuevo presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a uno se le pueden venir a la cabeza algunas series de Netflix y novelas que hablan de la corrupción en México y uno dice, oh, México es otro país y esto solo ocurre allá porque es la dimensión desconocida Sí, pero no, yo creo que una frase de este tipo denota un momento de la política global desconectada éticamente de la manera más absoluta con el sentido común ciudadano y quienes se supone deben ser los gobernados o para quienes se gobiernan quienes son los que depositan fe en los representantes lo cierto es que toda la política en América Latina es corrupta y también en Chile lo es de manera muy distinta sin magnitudes, muy diferentes porque cada país construye una cultura en Chile esta corrupción es dentro de la legalidad un grupo impone una agenda a través de un proyecto de ley y es por eso que no se ha podido modificar el sistema de AFPs o cuestiones abiertamente arbitrarias injustas de las disables durante tanto tiempo sabiendo todos los actores, usuarios, industria, políticos, mediadores del bien común que hay cuestiones esenciales que no calzan con un mínimo de decencia bueno, el asunto es que la frase de Manuel López Obrador nos lleva al momento en que esto se transforma ya casi en una parodia y es un símbolo de la desconexión absoluta de las élites políticas esto tiene que ver con una manera, con una manera de concebir el poder durante muchos siglos en Occidente pero particularmente de las oligarquías latinoamericanas y esta es que la razón no escrita del poder es que el poder es para servirse primero a uno mismo y a los suyos y a quienes son más cercanos esta disquisición ética es fundamental y habla de la decadencia de la política de este tiempo manifestada a través de muchos síntomas en Manuel López Obrador y su frase de Asunción al mando no hay solo una anécdota o una cuña para la historia hay desgraciadamente mucho reflejo del tiempo que nos está tocando presencial